Soy el Erasmo Balandrán El Osvaldo Tobar Daira López Frita LD Trabaja por la igualdad entre hombres y mujeres Se le quiere y ella quiere que todo el país se supere Poner fin a la violencia y al abuso de poder Y a toda la injusticia que se le hace a una mujer Apoya a los jóvenes de barrio alternativo Con arte y cultura hacer un cambio positivo Defensora de mujeres, de niñas y niños De los derechos sexuales y los reproductivos Ella busca paz y yo busco paz Y tú eres capaz de darle a México paz No es ganancia partidista, es el deber Somos humanos, es una vida justa a las y los mexicanos Vidas feministas y libre maternidad Están solidaria con toda comunidad Principios de izquierda cuidando la integridad Malo está con todos en el barrio y la ciudad Porque fueron, somos, porque somos, será Está firme el objetivo, la cuarta es parte del plan Porque fueron, somos, porque somos, será Está firme el objetivo, la cuarta es parte del plan 67 iniciativas están presentadas Y las proposiciones están más que preparadas El pueblo agradece la oportunidad de hablar Que se pida la opinión en la consulta popular Mi techo es mi derecho, un programa para ayudar Para que las familias sean los dueños de su hogar Apoyos en pandemia y organización social Con despensas y talleres a todos en general El hip hop no es vandalismo, es cultura y educación Y también es herramienta para toda integración Ya no más facturas falsas, ya no más corrupción Que la ley se ejerce en todos, no importa la posición Guanajuato sin violencia, ya no más feminicidios Y que haya transparencia para desaparecidos Con sentido como el motivación y corazón Estamos listos y ya viene la cuarta transformación Porque fueron, somos, porque somos, será Está firme el objetivo, la cuarta es parte del plan Porque fueron, somos, porque somos, será Está firme el objetivo, la cuarta es parte del plan Yo voy a las clases y me dan muchos mensajes Hacemos personajes y romen nuestras muchas frases Con mis compañeros nos ponemos sombreros En el hip hop escuchamos canciones de rapero Podemos cantar, saltar, improvisar Y también movernos al ritmo del rap Yo me doy a respetar con el hip hop Vengo a las clases con Roma y me da valor Vengo a las clases a rapear con mis amigos Tengo buen estilo y voy por buen camino Si yo les digo hip, ustedes dicen hop Digo hip hop, hip hop Si yo les digo hip, con más fuerza de mi ten hop Digo hip hop, hip hop ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!